¡Ay! ¡Cuidado a los dedos! ¡Cuidado a los dedos! ¡Cuidado a los dedos! ¡Cuidado a los dedos! ¡El ángel! ¡El ángel sufre de la presión! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ya, rey, química! ¡No! ¡No sé si, hombre, que no caro! ¡Cuántos son los dedos! ¡Cuántos son los dedos! ¡Cuatro! ¡Cuáles son los dedos! ¡Cuáles son los dedos! ¡Esto no hay! ¡No hay! ¡Ah, no hay jabón! ¡Cuáles son los dedos! ¡Cuántos son los dedos! ¡¿Vamos? No estoy ni grabando. Cuidado los salidos palmos. ¿Qué son esas, doña Sar? No voy a botar mi cama. Porque son pelícanos. Cuidado mi cama. Ay, mire, es el agua. Esperate. ¿Qué le damos al puerto, cabrón? ¿Qué le damos al puerto? ¿Qué le damos al puerto? ¿Puedo devolver? No. ¿7 o no? ¿7 o no? Bueno, entonces, bienvenido. Y nos vemos más. ¡Qué fea! Cárguela, agárrela ahí. Bueno, entonces ahora andamos en la playa del Tecojate aquí. En mi lugar que es en la costa. Antes veníamos mucho con mi papá a esta playa. Cada Semana Santa nos traía. Bueno, me traía a mí, pues, y después, cuando nació mi hermano, a mí también. Entonces ahora venimos con los niños. Y venimos a visitar una familia también. Que hace años, pues, no mirábamos. Y el hombre le dijo, esa, llevarte, esa, 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 lo dijo. Sí, aquí me va a sentar. Le vamos a dar vuelta. Por eso le ando. Aquí le vamos a dar vuelta. ¿A cuál? No, no, Kuki, no. Ahí lo van a poner. Dale vuelta. ¿Así ve? Sí. ¿Ahí pueden ponernos? No, hombre. Esto ve, mirá, acompañá. ¿Así ve para acá? Sí, lo sentaré. Yo quiero sentar ahí y los cuidos también. Vale. Bueno, entonces ahora andamos aquí, bueno, por las vacaciones de la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, hubo el papá de Ángel, pues, nos dijo también, ¿verdad? Dijo, fíjense, por mucho tiempo nosotros no hemos venido a visitar al abuelo de Ángel, al bisabuelo. Y pues él con nosotros siempre, desde que yo lo conocí, él ha sido una persona muy buena con nosotros, conmigo, luego con los niños, ¿verdad? Él nunca se encontró mal conmigo, al contrario, siempre fue buena persona. Igual, doña Sara, ella, pues, siempre se han portado bien conmigo. Entonces, yo estaba, que iba a venir, y le decía a los patojos, a ver qué día vamos a ir a visitar a su abuelito, a ver qué día, a ver qué día. Y así se me iba el tiempo, ¿verdad? Igual cuando venía a la costa, pues, no me quedaba tiempo. Pero hoy nos decidimos venir a visitarlo a él. Entonces, cantamos con el bisabuelo, él es papá de la abuela de Ángel. ¿De abuela Lola? No, ella es mamá de tu abuelo, Chom. Ah. Entonces, él es papá de doña Chus. De doña Chus. Entonces, pues, el señor, pues, ha sido una persona muy buena conmigo, con los niños. Entonces, yo de él no tengo nada que decir. Entonces, él siempre nos visitaba, pero todo fue de que él se enfermó, pues, él ya no pudo llegar con nosotros, porque él está malo de... También está muy malito de sus pies, ¿verdad? De las... ¿Cómo creo que es? La artritis. Entonces, él ya no podía bajar con nosotros. ¡Ay, ya entendí! Pero ahora nosotros venimos a visitarlo a él. Entonces, ahí anda él, anda paseando ahora, lo trajimos. ¡Ash! ¡Uy! Ahora lo trajimos aquí a la playa porque así nos dieron las órdenes. Ajá. Entonces, también vamos a convivir con él, agradeciéndole a Dios, primeramente, que nos ha permitido llegar con bien. Y también que a él, pues, lo tiene vivo todavía, que está con nosotros todavía. Le damos gracias a Dios. Entonces... Ahorita le vamos a decir lo que hay, señor. Amiguitos, con todo y lo que hay de aguas también. Ya les mostré un poco de lo que hicimos en Semana Santa. Y, pues, ahí estuvimos. Eso vino, esa invitación vino de parte del papá de Ángel, de mi niño, grande. Entonces, nos fuimos porque, pues, tienen familia mis hijos allá, ¿verdad? Aparte de mi familia, ellos tienen más familia allá. Solamente que, pues, por diferencia, ¿va?, de nosotros, pues, no habíamos podido convivir. O sea, mis hijos no habían podido convivir con ellos, pero... Más por el viejito, el abuelito, porque el abuelito siempre ha sido una buena persona conmigo, con los niños. Él, a pesar de todo, siempre estuvo apoyándonos, siempre. Hasta que, pues, como él está ya ancianito, ya casi tiene, no sé, 90 años. Entonces, ya le cuesta mucho caminar, ¿verdad? Entonces, teníamos como dos años de no poderlo ver. Pero, gracias a Dios, se dio la oportunidad. Y, la verdad, ir a Jabalí, a mí me pone triste. Me pone triste, me pone pensativa. Pero, a veces yo digo, ¿va?, porque no era como antes. Voy a Jabalí, miramos a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Papá, 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 papá. Hoy no, y las cosas cambiaron. Entonces, el señor que estuvo ahí con nosotros es el abuelo de mis hijos. Y la señora es tía. Entonces, tía, pero es tía del papá de ellos, ¿va? Entonces, estuvimos compartiendo más con él, porque, como les digo, él siempre ha sido una persona muy buena, ¿verdad? Una persona que me apoyó siempre, desde que yo tenía 15 años, él me conoce. Desde que yo tenía 15 años, desde que yo vivía ahí con ellos. Entonces, fue un gusto volver a verlo a él, platicar con él. Mami, aunque ya está un poco aflanito, ¿va?, ya le cuesta escuchar un poco. Pero fue, para mí fue una alegría, igual para él, porque tenía tiempos de volver a los niños. Entonces, ahí estuvimos compartiendo. Yo creo que ustedes ya conocen a doña Sara, ella es mamá de Mari. Entonces, tal vez no sabían ustedes, ¿va? Miren, salían las familias, todos. Entonces, gracias a Dios, pues regresamos con bien, llegamos con bien. Nos íbamos a la playa, llevé a los niños a la playa. Todo fue por voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, como saben, pues todo lo que hemos atravesado, todo el proceso que nos ha tocado como familia, ha sido duro y es un poco triste llegar a Javaní y ver cómo han cambiado las cosas de un rato a otro. Pero la vida sigue, ¿verdad? Entonces, a pesar de que nos ha tocado duro, Dios siempre ha estado con nosotros. Entonces, así pasamos nuestras vacaciones de Semana Santa. Ahí estuvimos compartiendo con los niños, Ángel, Gabriela, Ashen, muy contentos, comieron, bebieron, jugaron, se divestieron, ¿verdad? Entonces, fue un pequeño video de lo que hicimos en Semana Santa. No precisamente Semana Santa, ¿verdad? Porque, pues para el sábado de gloria y domingo, pues se llena todo eso. Entonces, no quise ir yo precisamente en esos días festivos, fuimos un día antes porque da pena andar con niños, ¿verdad? Entonces, me acompañó mi hermano también, ya que él, pues, estuvo ahí conmigo acompañándome. Y, pues, pasé un poco. A mí me meto agradable en familia. Pues, espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.